¿Cómo está? Ha sufrido golpes muy fuertes en la cabeza y ha perdido mucha sangre. ¿Puede hablar? Sí, pero está débil. Así que sea breve. Lo seré. Jimmy. Soy el agente Hotchner del FBI. Sé lo que ha pasado hoy. Mi hijo está aquí. Tengo que verle. Por eso tiraste el combate y porque sabes lo que pasa. Es un luchador y lo va a superar. Jimmy. No le harán más transfusiones. Eso no significa nada. Escúchame. A Ryan no le queda mucho tiempo. Y tiene miedo. No es miedo a morir, sino a decepcionarte. Si hay alguna posibilidad de que sienta algo de paz en este momento, dependerá de lo que tú le digas ahora. Entra ahí y sé su padre. No un boxeador, ni un entrenador, Jimmy. Ryan necesita a su padre. ¿Eres tú, papá? Sí, soy yo campeón. ¿Qué ha pasado? El combate no salió muy bien. ¿Ganaste? No, me dejaron caos, hijo. Me dejaron caos. Pero... Tú siempre ganas. Pero esta noche no. No he podido ganar. Cuando estaba en el ring y me estaban vapuleando una y otra vez, me di cuenta de una cosa. A veces... Quiero pelear. Pero mi cuerpo me pide que no lo haga y... No importa lo bien que sepa pegar. No puedo hacerlo. Y... Cuando me pasa eso, ¿sabes lo que hago? Lo dejo estar. Y me he dado cuenta de que... Dejarlo estar no significa que seas un rajado. No significa que pierdas. Significa que te das cuenta de que... En ese momento, es hora de dejarlo estar. Y de pasar página. Por eso, si ya es la hora, no pasa nada. Porque ya has luchado un montón. Tu madre y yo te queremos mucho. Nunca olvides eso. Yo también te quiero, papá. No, no. 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 Germán Hess escribió Algunos pensamos que lo que nos hace más fuertes es aguantar Pero otras veces es dejarlo estar